Gracias por estar junto a la televisión de 22 horas con 27 minutos. Les hemos dado durante toda la semana un espacio a la presentación, a la producción que se hace, a las investigaciones. Esto se refleja en la presentación de los libros. Hoy no es la excepción. Y estoy de hecho con la coautora del libro Constitucionalismo Latinoamericano. Nos acompaña hoy en los estudios Stephanie Carrasco. Porque se viene la presentación de dos libros el día de mañana en el aula magna de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Pero vamos a conocer los detalles y felicitarla también. Y agradecerla por su visita. Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, más que nada, por recibirme aquí en este programa tan prestigioso. Yo vengo, más que nada, de parte de lo que es el Centro de Investigaciones Sociales, el CIS, que es una entidad descentralizada de lo que viene a ser la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Se encarga de trabajar en lo que es investigación, en las líneas de teoría de lo que es Estado y política, lo que es historia y geografía y lo que viene a ser también economía. Como parte de la producción de, bueno, las investigaciones que se vienen realizando, tenemos el libro de Constitucionalismo Latinoamericano. Este libro lo he venido trabajando dentro del CIS y es un análisis de tres tópicos de lo que hace a nuestra nueva Constitución, y a lo que es esta nueva corriente del Constitucionalismo, no solo en Bolivia, sino en América Latina. Se hace un estudio de lo que vienen a ser 11 países. Son Argentina, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Chile, Colombia, Panamá, Perú, Venezuela. Lo más interesante de todo es que todos estos países los juntamos, los analizamos y también nos ponemos a comparar las cosas que tienen, las similitudes y las diferencias con lo que es la Constitución Boliviana y encontramos que tienen elementos muy bonitos. Los tres que tomamos aquí, que son Reforma Constitucional, Derechos Indígenas y lo que es sistema o forma de gobierno, presidencialista sobre todo, son los que hacen a este nuevo constitucionalismo. Tratamos de rescatar cuáles son las características más importantes. Como un denominador. Y de hecho, hablar de pueblos indígenas, Reforma Constitucional, obviamente es parte de este análisis. Me decías, ¿les ha tomado tiempo realizar este trabajo, este primer libro que lo presenta mañana? Sí, realmente este ha sido, creo que una de las mejores experiencias para mí. Yo entré como pasante al CIS y lo que me gustó es que Farid me propuso precisamente analizar 13 constituciones, de las cuales salen estas 11, y ya comenzamos a trabajar en lo que son estos tres elementos. Farid me propone Reforma Constitucional, juntos vemos que los otros dos elementos hacen muchísimo a este constitucionalismo y comenzamos a trabajar y pulir todo lo que ya había comenzado a investigar. En realidad, el CIS lo que ha hecho es abrirme las puertas, se ha transformado en realidad en mi casa y me ha convertido en una investigadora. Qué interesante, Stephanie. La verdad, nos complace mucho que se pueda hacer este tipo de investigaciones, de que los jóvenes estén vinculados a ello y que nos permita tener una perspectiva más, un análisis que nos promueva este tema del debate. Este que tengo es de Farid de Rojas, Constitución y de Construcción, que también va a ser presentado mañana, que lo tengo entre mis manos, agradecerte por la entrega de los mismos. ¿Y qué plasma es? ¿Cuál es la presentación de esta? Bueno, pues aquí Farid trata de tomar más que nada lo que es la teoría de la Constitución y trata de confrontarla con lo que es la deconstrucción, deshacer cada uno de los elementos. La intención es más que nada invitar a la gente a poder analizar lo que es la Constitución como tal, cada uno de los elementos que tiene, que son muy ricos. Uno no se da cuenta cuando tiene el texto físico de la Constitución y dice, perfecto, esta es la Constitución, pero ¿qué tiene que va más allá? Y lo que hace es tratar de tocarlo más de una manera más teórica, pero con ello devela también características muy lindas de lo que viene a ser en realidad una Constitución, qué es lo que hace una Constitución y llega a complementarse con toda esta línea de investigación. De hecho, Constitución y de Construcción, hablamos también del constitucionalismo latinoamericano, cuál es la realidad y un elemento que nos permita eso, la investigación, el análisis, la lectura. Bueno, la presentación de estos dos libros viene a darse el día de mañana, va a ser directamente en lo que es la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en el aula magna, tercer piso, está dirigido a todo el público y sobre todo no a todos aquellos interesados en el derecho constitucional, en la historia constitucional también, porque estos dos libros tienen bastante de estos elementos. Ahí está, hecha la invitación para todas las personas que nos están viendo el día de mañana. agradecerte por habernos acompañado, felicidades también por este trabajo de investigación, te vemos muy joven, vinculada, involucrada a la investigación y qué mejor que transmitirle a los mismos jóvenes que nos están viendo ahora. Muchísimas gracias, querida Esteban. Muchas gracias a ti por darnos este espacio. Gracias. Gracias.